hola seres divinos cómo se encuentran espero que estén bien vamos a empezar este día de hoy hablando de la energía de el loco automáticamente me viene a la mente la libertad de esa águila increíble sobrecidando todos los obstáculos lanzándose energéticamente hablando a una aventura sin fin sin comienzo y sin fin muchos hablan del loco como básicamente como una persona que se pone al filo de la cornisa que sube a la montaña que busca esa gran elevación espiritual que significa escalar esa conciencia cósmica el loco habla especialmente de aventura de aventuras sin fin y sin comienzos es una energía nómade totalmente creativo original no tiene malicia la energía del loco simplemente vive el aquí y el ahora no juzga al otro ni se permite que lo juzguen a él le da lo mismo lo que piensa en lo demás al loco a la energía del loco no le interesa porque él ve la realidad sin prejuicios y cambia sus trayectorias sin razones lógicas lleva tatuado el mapa del mundo su gran representación es la libertad de lanzarse a todo lo que él busca o cree que es justo combina sabiduría con bastante insensatez hace las cosas a lo loco pero curiosamente están bien hechas aspecto alocado y juvenil es quien va perdido y sin rumbo aparentemente parece no vivir en la realidad es una criatura que nadie toma en serio y que vaga de un lado al otro sin saber en realidad que busca o a dónde tiene que llegar es en el verdadero símbolo de la anarquía totalmente opuesto a todo su entarismo de la conciencia a toda acomodación del ego es el bufón de la corte que es capaz de mezclarse entre la multitud a veces y otras veces es el gran espía del rey es por lo tanto una figura que empuja a la vida de forma espontánea saltándose todo lo conservador y como se ve en su ropa vive próximo al carácter festivo o carnavalesco en total libertad puede ser el aventurero libre sin límites o un vagabundo sin norte pero sí que sí representa el gran viaje el gran comienzo la gran lanzarse sin miedos a los riesgos a creer a comenzar a crear cosas nuevas a pesar de la edad a creer en nuevamente en nuevos amores significa más que nada a decir que todos los caminos son mi camino eso es lo que diría loco el loco no se pone límites el loco ama a los 20 como ama a los 80 es una energía poderosa de iniciación y de riesgos siempre el loco camina hacia la iluminación o también camina hacia la destrucción eso ni él siquiera lo sabe pero eso es lo interesante de la energía del loco no sabe ni dónde está el norte ni el sur ni el oeste ni el este y tampoco le importa él no se preocupa con el futuro ni con el pasado es una es una energía desarraigada vive el presente no planifica no tiene estructuras mentales es completamente inocente como un niño y el niño cuando sale a pasear en un parque no está pensando si tiene dinero para mañana pagar la luz no está pensando porque simplemente no piensa en esas cosas que son irrelevantes simplemente vive el aquí y el ahora con total ingenuidad originalmente y en forma totalmente espontáneo lo económico no es preocupación para la energía del loco por eso cuando hacemos una pregunta sobre dinero puede si hablar de nuevos comienzos empresariales o nuevos ascensos pero en forma bastante inconscientes el loco empieza su camino sin conocimientos es un arquetipo de alegría porque ha iniciado el proceso quizá con bastante temor pero la cuestión es que lo inician y para él la vida es un verdadero juego nunca sabe si va a salir un 5 un 6 un 3 un 2 como dije no le tiene no le importa lo tiene sin cuidado como es el número 0 las oportunidades y posibilidades que tiene es del 1 al millones de millones es una gran lotería es un gran azar su vida las posibilidades de transformarse todo lo que toca porque puede transformar como dije en grandeza o ser el vagabundo sin norte significa que se arriesga a tomar el paso da el salto a lo desconocido donde no sabe que va a encontrar en ese camino si va a encontrar talentos peligros prejuicios no los no tiene en cuenta los peligros en realidad no es consciente de los peligros que toma cuando llega al final de su viaje recién quizá toma conciencia pero eso es más adelante en los arquetipos es extremadamente divertido es un niño buscando nuevas oportunidades y posibilidades es inocente puede mentir cuando la carta está al derecho puede tener una cierta ilusión imaginaria porque vive en un mundo totalmente irreal pero nunca jamás va a mentir en forma consciente es simple lleva la vida simplemente porque eso es exactamente lo que la energía es totalmente incomprendido representa al inconsciente y solamente se sirve a él mismo su meta es vivir feliz la meta del arquetipo del loco es disfrutar de la risa de lo todo lo bonito que trae la vida de reírse con sus amigos de gozar la libertad de disfrutar completamente la vida y el amor también es importante recordar que esta carta anula todos los presagios negativos de las cartas anteriores en una lectura de tarot porque porque la la carta trae muchísima luz muchísima libertad muchísima brillo inocencia que está en el instinto del perrito en la flor pero también tenemos sus aspectos negativos en el amor en caso de que es y hay que saber que la energía del loco es un aventurero es una persona que no tiene capacidad ni quiere ni puede ni debe ni le interesa tener algo serio una relación estable familiar al loco lo que le interesa es la aventura es lanzarse a lo desconocido está completamente absorbido por todo lo que él no conoce para él el mirar el horizonte es lo mágico está completamente enamorado de la vida y no quiere nada que lo agarre lo prenda o lo sienta que lo va a poner en una prueba difícil es un gran proceso de maduración siempre sigue un un ideal divino un ideal que todos los demás lo van a considerar como irresponsable pero el loco ha abandonado todo lo que él considera que no le hace falta su mochila es pequeña liviano no le importa por lo tanto como vemos que puede ser una energía un poco irresponsable si sale en la lectura de nuestro consultante debemos decirle quizá que debe tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones pero más allá de eso el consejo es descubrir los misterios y vivir la vida prepararse para nuevos proyectos nuevas aventuras incluso sentimentales pero tener cuidado con los accidentes o descuidos y evitar riesgos en lo posible también tenemos que recordar que el loco puede determinar hechizos magias y si va junto en una lectura de tarot y sale por ejemplo el loco la luna la sacerdotisa la torre y la muerte tengan cuidado porque tenemos que alertar a nuestro consultante de alguna magia ni negra ni blanca porque las magias son magias y todas son misteriosas y daninas y no se deben hacer otra cosa que me olvidé de decirles es que el loco también manifiesta ese aspecto emocional descuidado desprolijo un poco de las emociones las emociones un poco desequilibradas por eso justamente no es entendido cuando sale al revés es tétrica cuando el loco como energía sale al revés probablemente hable de algo que abandona riesgos psiquiátricos emocionales el loco al revés en la salud habla de que tengas que recurrir a un diagnóstico médico el loco al revés es problemático puede hablar de mentiras de engaños de infidelidad conforme a las cartas que continúan por ejemplo si hacemos una lectura de amor y la persona te pregunta si este hombre la ama y sale el loco sale cartas de espada sale la luna el diablo y cartas extremadamente negativas tenemos que tomar en cuenta que este hombre no está considerando ese amor como esa persona está pretendiendo lo único que le interesa es la independencia su libertad puede ser entonces que haya falta de planes de compromisos firmes lo cual puede hacer que sus relaciones peligre indica una cierta reticencia a sentar cabeza en un matrimonio o hijos es posible que su pareja lo acuse de tener actitudes alocadas excéntricas malas influencias de amigos o familia en el dinero invertido es alerta y tener cuidado con lo que firmas porque las cosas pueden no ser como te imaginas eso siempre hablando del loco invertido si sale entonces en la lectura podemos decirle al consultante que debe actuar sin miedo sin tanta racionalidad y que deje que su intuición lo guíe y que la vida misma lo va a sostener y guiar es una carta muy bonita como ya les dije y invita a ser valiente a tomar oportunidades nuevas el loco camina seguro por lo tanto hay que aconsejar a que el consultante se deje llevar porque nunca lo sabrás si no te lanzas da el salto el resultado es infinito eso separa a los locos de los cuerdos que te lances tampoco es garantía de que no te va a pasar nada pero si es garantía de que vas a experimentar la vida y en su total plenitud no hay plan con el loco solamente hay acción en un nivel interno podemos hablar nuevamente que el loco está buscando una gran elevación de conciencia él sabe que le queda mucho para descubrir y el conocimiento que lleva en su en su espalda que no me sale ahora el nombre él sabe que no es suficiente él se conoce y él quiere el conocimiento pleno que quizás es toda la etapa del viaje del héroe desde el cero hasta el arcano 22 del mundo cada arcano cada arquetipo va a tener una energía propia cada arcano va a tener una energía propia y va a funcionar conforme a las cartas que salen en la lectura por el momento es todo chicos mis queridos seres divinos el audio se me había cortado así que no sé si esto va a salir muy bien pero tenganme paciencia que todo esto también es nuevo para mí me estoy lanzando como un verdadero loco y arriesgando muchísimo les mando un abrazo muy fuerte directamente al alma chau chau